Hoy hablamos de Clara Campoamor. No cabe duda de que si se observa en perspectiva el siglo XX se puede indicar sin ambajes que es la centuria de las mujeres. Su papel en la historia ha sido y es determinante en la defensa y extensión de la igualdad de derechos. En España ese papel pionero tiene nombre propio y una fecha muy concreta, 1 de octubre de 1931. Por eso hoy hablamos de Clara Campoamor. Republicana, feminista y de izquierdas, Campoamor nació el 12 de febrero de 1888 en Madrid. Ya en su infancia tuvo que enfrentarse a una sociedad hostil donde imperaba el paternalismo cultural y político que obligaba a la mujer a someterse a padres, esposos o hermanos. Tal situación hizo que bien pronto se viera obligada a situarse en una trinchera política, sobre todo tras la muerte de su padre, periodista de profesión. En realidad la vida no fue nada fácil para Clara. Con tan solo 10 años tuvo que empezar a ganarse la vida, buscarse un empleo y dar tumbos hacia uno y otro lado. Fue modista, telefonista y dependienta, hasta que en 1909 opositó al cuerpo de telégrafos, el único en el que podían concursar las mujeres, donde obtuvo plaza. Su tenacidad y su intelecto le llevó a seguir avanzando, accedió a un puesto en el Ministerio de Instrucción Pública y en 1920 realizó el bachillerato. En apenas cuatro años obtuvo la licenciatura de Derecho, lo que le permitió abrir su propio despacho de abogacía. Progresivamente, su vínculo con el mundo de las letras fue mayor. Frecuentó los principales ambientes intelectuales de Madrid y durante la etapa final de la restauración tuvo mayor presencia en el activismo feminista y el sufragismo. Colaboró con asociaciones profesionales y políticas, dictó conferencias y reivindicó el papel de la mujer en artículos de prensa. A Clara Campoamor se la recuerda por una cuestión fundamental y que no debiera ni obviarse ni olvidarse, el impulso del voto femenino en las Cortes Republicanas. Fue una de las tres mujeres elegidas en las elecciones de la República de 1931, donde éstas podían ser candidatas pero no votar. De hecho, fue la primera en muchos ámbitos, en defender su caso ante el Tribunal Supremo, en formar parte de la Junta Directiva de la Atenea de Madrid, en hablar en el Congreso y en dirigirse a la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU. Pero hay que subrayar una cuestión, su defensa del sufragio femenino hizo que la mujer entrara en el espacio de lo común, al convertirla en una persona jurídica y enterrar su condición de ciudadana de segunda clase. Después de una intensa labor política, tras el estallido de la Guerra Civil, estuvo residiendo tanto en Suiza como en Argentina, donde continuó haciendo labores a favor del feminismo desde su exilio. Entre ellas, escribió la biografía de Concepción Arenal o la de Sor Juana Inés de la Cruz. Tuvo la intención de regresar a España, pero el régimen franquista la categorizó de enemiga del Estado. En 1972, tras haber perdido la visión, falleció en La Usana, víctima de una larga enfermedad. Sin embargo, su legado perdura. Es todo un símbolo para el feminismo hispano y tiene calles, edificios y películas dedicados en su honor. Gracias por ver el video.